Tu Puedes Estar Muy Bien Si todo está muy bien, si todo está muy bien Mira cómo cambia el mundo, cambia sin parecer Los países poderosos, mi vida quieren destruir Mi vida quieren destruir Un, dos, tres, cuatro Tu Puedes Estar Muy Bien Nosotros podemos estar también Mira si a tu alrededor Si todo está muy bien Si todo está muy bien, si todo está muy bien Mira cómo cambia el mundo, cambia sin parecer Y los países poderosos, mi vida quieren destruir Mi vida quieren destruir Un, dos, tres, cuatro Gracias por ver el video Gracias por ver el video